Un nuevo vuelo con 136 compatriotas retornados de México y Estados Unidos llegaron al Aeropuerto Internacional Tocontín este día. 83 de ellos iban hacia la capital industrial San Pedro Sula, donde equipos de Cinajer los estaban esperando. Los otros 53 fueron enviados de inmediato a guardar el distanciamiento social requerido en las próximas dos semanas al Centro de Aislamiento Temporal CAD, ubicado en la Villa Olímpica de esta capital, que se encuentra bajo el desguardo de Copeco. Se arribó un vuelo procedente del país de México, con 53 personas, 47 hombres, 3 mujeres y 3 niños no acompañados. Ahora, ¿cuál es el seguimiento que se le da a estas personas y qué se les entregó a su llegada? A partir de este momento que ellos ya ingresaron a la Villa Olímpica, se les procede a entregarles un kit de higiene personal a cada uno de ellos. Luego se les procede a que los médicos pasen una revisión física a cada uno para ver cómo vienen sus temperaturas, cómo están físicamente. ¿Cuántas personas hay aisladas en el CAD de la Villa Olímpica hasta este momento con la llegada de estas personas? Hasta este momento tenemos un total de 178 personas aisladas. El día martes 19 estaríamos despachando a un total de 64 personas que van en cuatro rutas. Van para Choluteca, Olancho, Comayagua y Danlí. Aparte, ¿se les da alimentación? ¿Qué otras cosas se les da a las personas que están aisladas? Se les proporciona lo que son mascarillas, los tres tiempos de comida, revisión médica, tres veces al día los están chequeando los médicos y sobre todo una buena alimentación, el gel de manos y su mascarilla porque eso es esencial que la anden portando todo el día. ¿El trato que se les da a estas personas para que se sientan bien aquí en su país? Esa es la idea, hacerlos sentir que no vienen como presos, vienen simplemente a estar 14 días en una cuarentena y hacerlos sentir como seres humanos que son ellos y como buenos hondureños que somos nosotros para atenderlos a ellos. ¿Y aquí en el CAD vimos que le dan la bienvenida, la gente se siente bien al llegar acá? Esa es la idea, hacerlos sentir que aquí en su país van a ser tratados como son, seres humanos, por personas que somos seres humanos y tenemos sentimientos, hacerlos sentir que estos 14 días ellos cuando se van, salen dando muchas gracias a COPECO, muchas gracias a las personas que estamos trabajando a la par de ellos porque se les da un trato como merecen, como seres humanos. Tenemos que los familiares lo que hacen es que les traen ropa, comida, pero eso pasa en el portón, luego es revisado por las Fuerzas Armadas, por la Policía Militar y luego se les pasa a ellos. Desde la capital de Honduras, Tegucigalpa, para Noticieros Canal 23, Giovanni Roberto les ha informado. ¡Gracias!